El nenúfar es esa flor que emerge del fondo de un estanque de agua turbia, donde las condiciones para la vida son adversas y que, contrariamente a su entorno, florece limpia y pura, llegando a poseer una belleza extraordinaria. Esto mismo es lo que le ocurre a nuestro personaje, nenúfar, un niño muy valiente, que decide nacer antes de lo previsto, aunque ello le suponga ciertos desafíos. Nenúfar está perdido en la luna. ¿Cómo habrá llegado hasta allí? Por suerte Saltarín acude en su ayuda. Él lo llevará de vuelta a Volcán número 8, ese lugar maravilloso donde todos los bebés se divierten mientras eligen a la familia con la que compartirán sus vidas. En esta búsqueda, nenúfar encuentra a una familia muy especial, por la que siente un gran amor nada más verlos. ¿Quieres acompañar a nenúfar en esta gran aventura? Un cuento para tomar conciencia de que todo lo que nos ha pasado desde que nuestro bebé nació, es justo lo que tenía que pasar. Ellos nos han elegido, porque saben que somos perfectos y perfectas para ellos. Gracias. 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 Gracias.